¿Cómo se entera de esta triste noticia? Nos llaman a la casa por teléfono que la habían atracado y que estaba en el hospital. Entonces nosotros fuimos enseguida y cuando llegamos ya nos dijeron que ella había muerto. Ella murió en el momento cuando le dispararon enseguida. ¿Ella estaba haciendo algún trabajo? No, ella venía de su trabajo y esa era la vía de ella para coger el bus. Impacto News. Eran como las tres y pico por ahí, tres y veinte. ¿Usted llegó al lugar de los hechos? Llegamos al hospital cuando ya la tenían en el hospital. ¿Qué le digo el médico? No, que ya había fallido, que ya falleció, ya llegó al hospital, ya llegó sin sentido ya. Sin sino hospital. ¿Y ella vivía dónde? Ella vivía cerca de la casa, yo vivía en el recreo, ella vivía por ahí, por la universidad, la clase, cerquita. ¿Ella tenía hijos? No, no, por teléfono. Todos los días hablaba con ella por teléfono. Y los fines de semana se iba para mi casa, ya acostaba y todo. Y todos los días, las noches hablábamos por teléfono. ¿Cuántos años tenía su hermana? Seisenta y uno. Seisenta y uno. Nació en el 50. ¿Ella era trabajadora? Sí, ella trabajaba con... Ella cuidaba a dos señoras, hacía quince años trabajaba con ella. Ya era como su familia para ella. ¿Como persona? ¿Como era ella? Mi hermana era una persona muy especial. Le daba a querer con todo lo que la trataba. Era muy servicial, sobre todo. Quería mucho a los niños. ¿Todas las veces era trabajando? Sí, sí, sí. ¿Tenía alguna actividad diferente al trabajo? No. Sí, claro, cuando... Un fin de semana ahí en su casa, arreglando, lavando su ropa y eso. A veces salía y eso, pero... Ande las primas o algo así, pero... Usted la conoce como... Desde pequeño se criaron juntos. Sí. ¿Qué vivía en ella? ¿Tenía alguna actividad? ¿Le gustaba algo? ¿Qué le diría? Bueno, ella le gustaba coser. Sí, ella le gustaba coser. O mi mamá era modista y ella siempre la ayudaba en las costuras y eso. ¿En qué barrio se criaron su hermana, usted, su familia? Bueno, el barrio San Roque. ¿Se crió allá en el barrio San Roque? Sí, sí, por ahí se crió ella. ¿Y de hace cuando se mudaron acá para el norte? Ya tenemos tiempito ya. Ya tenemos como 30 o 20 años más. ¿Es que se fueron por allá? Sí. Gracias. 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 Gracias.